Un nuevo crimen a manos de los violentos cobró la vida de la lideresa Luz Jenny Montaño en el barrio Viento Libre de la ciudad de Tumaco en la costa nariñense. Las autoridades investigan los móviles para esclarecer este asesinato de una mujer que solo se preocupaba por el bienestar de la comunidad, especialmente jóvenes y niños. Esta persona no tenía ningún tipo de amenazas, no se había reportado nada en contra de su vida, ella ejerció un liderazgo dentro de su parroquia, está por confirmarse si la relación que ella tenía en este momento en su labor social en la parroquia tuvo algo que ver con el tema del homicidio, pero hasta el momento no nos han confirmado que tenga amenazas, si hay al parecer familiares que tengan cuentas pendientes con la justicia, al parecer de pronto podría estar relacionada con eso, pero de todas maneras eso es esta investigación de la fiscalía y son las investigaciones que nos han dado preliminares. La mujer, una ama de casa, madre de siete hijos, estaba dedicada a trabajar en la pastoral de esta ciudad y en la Junta de Acción Comunal de su barrio. En labores sociales no tenía amenazas en contra de su vida ni tampoco nexos de alguna conexión con grupos o bandas de esta zona que hayan conducido hacia su trágica muerte. El alcalde ya la incluyó a ella dentro del listado de líderes sociales asesinados, por esa razón pues vamos a debatir y vamos a discutir y analizar todo el contexto que envuelve precisamente este caso. En el momento vamos siete líderes allí en el municipio de Tumaco, gran parte de los líderes pues sí han tenido que ver con su actividad social, la gran mayoría han pedido protección y acompañamiento de la ONP, algunos de ellos lo tenían, sin embargo obviamente pues este tema allá del municipio de Tumaco y sobre todo allí en ese barrio en Viento Libre y Voladero, que son barrios donde las fronteras invisibles en el tema de delincuencia, en el tema de la narcoactividad, pues son bastante fuertes, estuve haciendo presencia en esos barrios hace algunos meses y la verdad la comunidad tiene mucho temor, tiene mucho miedo de hacer el informe y de dar parte a las autoridades de lo que viene sucediendo ahí. Las autoridades en el puerto nariñense adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho y aclarar cuáles fueron las causas que terminaron con la vida de esta lideresa social. ¡Gracias!